Él quiere ser presidente de México. Tiene lo que se necesita. Hoy arriba en las encuestas sé lo que estoy haciendo, Eugenio. Luis Fernando está lleno de... Frescura. No te confundas. La imagen es todo. Y le sobra ambición para cumplirlo. En su mira solamente hay un objetivo. Ganar. Y que te garanticen los votos, si no, no hay trato. No piense perder esta vez. ¿Y a costa de qué? Ahora podrá perder lo más importante. La familia, la dignidad, el amor. Qué difícil es caminar solo en la vida. No llegan a por su cuenta, bruda. Esto salió de aquí. Dejen de nosotros. Hay alguien de confianza. Así que quiero salir. Quiero salir. ¡Yo ahora! Rocío Verdejo, Héctor Arredondo y Jorge Labat. Ella y el candidato. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 26 de agosto. A las 11 pm, 8 pacífico, por Cine Latino.